Feria Quinta Infraepdomadam Sextam Pasque Salve, sum Nelson Medina Ordinis Predicatorum Eces lexio Sancti Evangelii, Secundum Ioannem In ilo tempore dixi Diesus discipulis suis Modicum et iam non videtis me, et iterum modicum et videvitis me Dixerunt ergo ex discipulis eius ad invicem Quid est hoc quod dicit novis Modicum et non videtis me, et iterum modicum et videvitis me Ed vado ad patrem Dicevant ergo quid est hoc quod dicit modicum Nesimus quid loquitur Coniovid Iesus quia volevant eum interrogare ed dixi Dies De hoc queritis inter vos quia dixi Modicum et non videtis me, et iterum modicum et videvitis me Amen, amen, dico vovis, quia ploravitis et flevitis vos, mundus autem gaudevit Vos con tristabimini, set tristitia vestra, vertetur in gaudium Verbum Domini En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Dentro de poco ya no me veréis Pero poco más tarde me volveréis a ver Comentaron entonces algunos discípulos Que significa eso de dentro de poco ya no me veréis Pero poco más tarde me volveréis a ver Y eso de me voy con el padre Y eso de me voy con el padre Y se preguntaban que significa ese poco No entendemos lo que dice Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo Estáis discutiendo de eso que os he dicho Dentro de poco ya no me veréis Pero poco más tarde me volveréis a ver Pues sí, os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros Mientras el mundo estará alegre Vosotros estaréis tristes Pero vuestra tristeza se convertirá en alegría Palabra del Señor ¡Micrón, caí ucéti, θéoreíte-me ¡Caí pálin, micrón, caí ópses, θé-me! Eipan un, εκ των μαθητών autú pros a lelus Ti es din túto, ho lege ich hemeín ¡Micrón, caí ú, θéoreíte-me! ¡Caí pálin, micrón, caí ópses, θé-me! ¡Caí hotú, huypágo, pros ton patera! Elegon un, túto ti es din, ho legei, to micrón Ucóidamen, ti la ley ¡Égnocho, Jesús, hóti éthelon autón, erotan ¡Caí épen autóis! Perí túto, tse teite-me, ta lelon Hóti éipon, micrón, caí ú, θéoreíte-me ¡Caí pálin, micrón, caí ópses, θé-me! ¡Amén, amén, legeu, huymeín! Hóti, cláusete, caí threinése te, Hümeís, ho de cosmos, harése-tai! Hümeís, lüpe-thése-ste, alche lüpe, huymon, eis harán genése-tai! Hó lógos do Kyriu Dominus Boviscum Benedicat vos, Omnipotens, Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, Amen Obto vos bidere cito Hold to the next 2- exclusive 1 2 colen 2 Samuel